¿Qué onda? Estoy de nuevo con un video y les pido una... bueno, más que nada y antes que todo, les pido una disculpa por no haber subido videos la semana pasada porque pues tuve unos contratiempos por la escuela y todo eso. Bueno, los videos, espero subirlos, perdón, el día que pues tengo en el canal que son domingos y miércoles y pues vamos a darle. Este... Una disculpa por el sonido. Este es un juego que me recomendó un amigo de la escuela, pero como sabía que grabo y todo eso, me dijo que no lo probara antes de grabarlo. Pero la verdad no sé cómo... O sea, no sé qué pedo tenga este juego porque cuando me dijo se había reído. Se había reído porque... Este... Bueno, unos amigos también ya sabían de este juego pero no me querían decir qué pedo tenía de este juego. Ups. Y creo que ya sé por... Creo que ya sé por qué se reía. Supongo que es un... ¡Papamadre! Un juego troll de esos... De los viejitos. Porque supongo que este juego también es viejito. Pincha madre. Y este... ¡Perramadre! Perdón, pero... Así hablo yo. Me disculpa por no haber subido... Videos la semana pasada, pero... Pero al menos... Al estar haciendo videos... Me controlo... Perramadre... Trato de no decir tantas... Groserías... Se me olvidó esa cosa... Groserías... Groserías... Que esta vez... Que esta vez... Como les dije... Aunque el... Aunque Darius Game y el Creed 2 de 21 ya no quieran... Pincha madre... Seguir este... Con la serie... Con la serie yo voy a seguirle... No me importa... Yo pensé que Darius Game iba a seguir subiendo videos... Pero lo que veo... Pues ya no... Porque ese güey está raro... No sé... Pincha madre se me olvida... Este... Está raro... No sé qué... No, más bien no le gusta tanto esto de los videos como a mí... Y supongo que esta serie que haga... Va a ser este... Ah... Sin mods... Y este... Pues voy a... Hacer lo normal de cualquier serie... Ay... Se destruye esa madre... Este... Voy a hacer lo que de cualquier serie normal... Sin mods ni nada... Hasta... Pues pasarme el... El Minecraft que es el objetivo, no? Es Construct Productions... Ay... Es Construct Productions... Ay... Y... 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 Quiero también subir vlogs... Pero... De tema... No sé si me entiendo... Pincha madre no... Este... Vlogs... Como vié hace mucho tiempo de... Temas y todo eso... Pero... Este... Como estés grabando con el... Móvil... Este... No sé si grabar con una cámara o con el celular, pero, ya dije mucho a este. Tengo una amiga que creo que me puede prestar una cámara que tiene que no usar. No mames, si toqué el pinche, quito ese café. Que me la puede prestar, perdón, otra vez. Y si veo que al grabar el video con el celular pesa mucho porque el momento de editar pues también editan el celular. Y me ocupa mucho espacio. Voy a ver que me la puede prestar para grabar los vlogs. Y al igual decirle a amigos que si me hacen el paro para grabar, pues sí, que me ayuden, ¿no? A ver, en chinga, en chinga, en chinga. ¡Pinche madre! Ya solo quiero pasar esto y con esto termino el video, por favor, por favor, por favor. No mames, no tengo que saltar tanto. Me quedan cuatro videos, yo sé que puedo. Me quedan tres, vamos. Ya si no lo puedo pasar, termino el gameplay ya. Y como les digo, a continuación voy a grabar uno de Minecraft y ya, valiverga. Y sé que lo voy a hacer solo porque ahorita no está ni CREED 1221 ni Darius Game. Me gustaría que me apoyaran con un like. Un like, un like. Y este... Espérame, espérame. Que estoy viendo que estamos avanzando rápido en esto. ¡Ay, qué bien! A ver, doblada. ¡Bájate! ¡Bájate! Ya se puso toda vez eso. Espérate, espérate. Por acá. Por acá. Reitero, soy una verga. Ya, ahora sí. Este es el último intento. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Sé que dije que ya había terminado el video, pero... Se me pasó... Este... Mandarles saludos a un suscriptor que también ya en el... Videos pasados me había pedido un saludo y nomás se me había pasado el saludo. Pero... Por ser el primer suscriptor que me pide un saludo en todo el canal, en todo lo que llevo subiendo videos en el canal. Este... Pues le... Te doy las gracias por... Que la verdad se siente bonito, ¿no? Eh... Que... Que... Pues sí, que seas el primer suscriptor que me pide un saludo en el video. En los videos. Y pues un saludo muy, muy, muy grande. Ah... Espérenme que lo tengo en la mano para que no se me olvidara, porque... Tiene unos números... Me jcoreaw. Los 7... 1... 1... 3... Quiero decirte, si... Lo tengo que conocer un saludo en la tarea... Se me acabó en el descripciónㅋ comportamientojanto No como Un saludo casi dude ni con el diámetro. It's soștienated. Si yo estoy estaba bien. A casualudo. A长�imentate. Si yo fui... Y como hay otras cosas... O sabes que soy que ser un saludo, No... Un saludo. Gracias por ver el video.